Hola que más, soy Mauricio, estás viendo Taller en Casa y sin ser plomero y sin saber de plomería vamos a cambiar todo este grifo, llaves, plumas, etcétera y adivinen que las únicas, todas las herramientas que van a necesitar ya la tienen solo con las manos Obviamente en YouTube vas a encontrar más videos de cómo hacer este cambio y hasta cómo hacer reparaciones pero quédate aquí porque te voy a contar unos pequeños detalles de primíparo que debes evitar que más de uno en esos otros videos omitió decir son pequeñeces pero hacen una gran diferencia averiguando y investigando me di cuenta que hay llaves de estas que están diseñadas para poder ser reparadas porque venden los repuestos fácilmente, los empaques son como universales o algo por el estilo pero hay otras que son bien baráticas que sencillamente sale mucho más fácil comprar el kit totalmente nuevo y que ya trae todas las piezas entonces esta que es de agua caliente y agua fría por debajo lo que vamos a encontrar es lo siguiente de la pared salen dos tubitos los cuales se conectan en la parte inferior así que lo primero que tenemos que hacer es cortar el flujo de agua porque si sacamos estos tubos vamos a hacer es un desastre de agua algunos de ustedes correrán con la suerte que aquí mismo la pueden cerrar esta es de las viejitas en mi caso el del agua fría lo tengo justo al ladito pero no hay de agua caliente o sea que me toca ir a cortar el suministro de agua caliente toda la casa para poder cortar el del agua caliente sugerencia súper importante antes de abrir la llave pon algún recipiente para que caiga el agüita y no hagas un desastre uy uy si ven ya está chorreando agua casi se me olvida mencionar un detalle importantísimo como ir a comprarlo de la siguiente forma abrí mi cámara le tomé una fotito y fui de ferretería en ferretería a decir amigos me venden un juego completo de llave y todo eso y ya otra sugerencia es tener un trapito a la mano para ir secando las gotillas que vayan quedando ahora tenemos que aflojar esta tuerquita y de este lado para remover esta parte de la mitad bueno en vídeo no sé si se alcanza a ver bien pero ustedes ven acá arriba bien arriba bueno ahí un plastiquito ese plastiquito también se le da vuelta para aflojar ahora con esto flojo ya puedes tratar de sacar el tubo de la mitad eso ya salió ahora que ya está flojo ese plastiquito por la parte superior esto ya está flojo pero entonces primero tenemos que quitar todo esto aquí tiene una tapita la cual se puede levantar si es muy duro te puedes apoyar con una llave paleta o algo por el estilo y por el diseño del baño que acá arriba hay como este mesoncito no alcanzó a ver bien pero allá tiene que haber un tornillito el cual hay que aflojar para poder remover esta perilla ahora si cuentas con la fortuna que el nuevo empaque que compraste trae instrucciones excelentes pero de lo contrario puedes empezar a notar cómo va metido esto para que te vayas acordando de segundas esto lo puedes aflojar de acá arriba ahora este plateado también sale y ahora esto ya lo pueden jalar por debajo y ahora sólo nos resta quitar en la mitad aquí también vemos una rosquita lo aflojamos y así hemos quitado ya nuestros tres cositos aquí podría darle una limpiadita antes de instalar los nuevos ahora con todas nuestras piezas nuevas vamos a darle una rápida miradita para identificar las todas tenemos la llave de la fría la llave de la caliente el que mezcla el agua fría con el agua caliente que va aquí en medio de las dos ya la llave que va por la parte de arriba la cual tiene ahí se alcanzan a ver dos huequitos por un huequito el huequito grande es donde entra este señor y por el huequito pequeño y fíjense que no lo incluye es el palito para abrir o cerrar el tapón por si quieren aquí que se acumule el agua o que quieren que corra ese es el que vamos a meter por acá arriba y que sale por el hueco pequeño entonces antes de desarmar lo mide todas las piezas que tiene primero viene esta rosca plástica mucho cuidado con ella no la vayan a partir viene una arandela plástica y viene una arandela digamos cauchosa está la que va en la parte de arriba fíjense que va en una sola dirección aquí se ve feo aquí se ve feo aquí se ve hermoso entonces así una vez lo metemos por acá arriba y ahora por debajo ponemos primero la arandela que obviamente se va a caer si no la agarro y luego nuestra rosca plástica y no cometan el mismo error que yo se me olvidó meter el palo aunque bueno si ustedes acá arriba no tienen nada pues perfecto quedaron salvados pero yo no o sea que me tocó volver a quitarla aunque no lo aprieten por completo porque ahorita que instalemos las otras cosas la idea es que nos quede centradita entonces por el momento que quede aguadita ahora pasamos a entender esto y todas las piezas que llevo entonces en este caso va una arandela también una tuerca plástica y el decorador plateado con un empaque entonces cómo va primero aflojamos este señor de acá arriba pasito para no sacar la válvula interna todavía por el momento no nos quedemos nunca nos vamos a meter con esto y en lo posible si no la sacas mucho mejor vamos a meter primero nuestra rosca plástica nuestra arandela y ya podemos meterla por debajo antes de continuar intenté verificar si de pronto en marca elevada o algo por el estilo decía que una era a la izquierda y la otra a la derecha y lo más que encontré es que veis aquí en cámara no se alcanza a ver pero yo si aquí alcanzo a ver claramente aquí dice 1 y en el mismo sitio acá dices 2 pero en el manual no dice absolutamente nada de izquierda o de derecha o de 1 y 2 así que a la de adiós cualquiera es cualquiera ya saben arandela como pueden ver todo está flojo y así lo necesitamos para poder meter fácilmente esto en la mitad y ahora si ponemos nuestra pieza en la mitad y lo metemos hasta donde más pueda eso quiere decir que ahora tenemos que jugar a meter el pedacito en él y ahí entra 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 y ahora con esto enroscamos para que asegure y así es como interconectamos el agua fría con el agua caliente y por ese tubito de la mitad es que sube y ya empezamos a apretar por arriba y por abajo simultáneamente para que un lado no nos vaya a quedar porque fíjense como ya están interconectadas por el tubo de la mitad puedo dejarla muy inclinada un lado o muy inclinada al otro lado entonces ir apretando para que quede niveladito a ojo no es que necesites hacer algo especial ahora este pedacito acá va enroscadito en el palito y es el que acciona la válvula para que se haga un charquito de agua en el lavamanos o no y también va enroscadito super fácil par de bolsitas no hay que meterlo por completo y lo meten creo que es el momento oportuno para conectar ya las manqueras en su sitio antes de colocar en la parte superior esto por si encontramos algún tipo de gotera pues nos toca volver a desarmar todo por completo para arreglar la gotera en donde nos haya quedado flojo entonces que debe verificar que es lo que tiene que estar muy bien apretado para que no haya fuga o en este tubo o en esta T en este que está aquí en la mitad que agarra la válvula la verdad no sé cómo se llaman estas cosas pero diría que todo eso que va metido y que atraviesa todo hasta acá arriba y vamos a llamarlo válvula o eje ahora posiblemente pues si ya cambiaron todo mi sugerencia es que por si las moscas también compren las dos mangueritas nuevas de pronto el empaque al sacarla por los tantos años que lleva eso conectado ahora que lo conecten por ser viejito de pronto no sirva y haya gotera justo y salga el agua por acá entonces por si las moscas que hagan esto de día para que puedan ir a la ferretería y si la tienen que ir a cambiar o comprar esto también y ya por último lo más fácil de todo poner la cosita y ponerle el tornillo bueno por último agua fría super agua caliente super y ahora quédense un momentico viendo que no caiga a gota aunque es nueva no debería caer y dos y más importante acá sequen muy bien y quédense viendo al menos media horita a ver que no caiga ninguna gótica de las mangueras es como si fuese un rompecabezas pero afortunadamente cada pieza va con su pieza no hay temor o equivocaciones de que hay puse la pieza que no era en el hueco que no era no calza no entra no enrosca así que si tiene dudas o sugerencias descríbelas en la parte de abajo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por ver y éxitos